El tránsito vehicular se vio interrumpido este viernes en varios puntos del país debido a una serie de bloqueos que afectaron a decenas de conductores. Manifestantes bloquearon el paso vehicular en ocho puntos distintos de la ruta interamericana exigiendo que se dé continuidad a los bonos sociales. Los inconformes obstaculizaron el paso por varias horas. En algunos puntos colocaron barricadas y llantas, lo que provocó que se formaran grandes filas de vehículos. Cientos de personas se vieron afectadas. Por ser fin de semana, muchos viajan al occidente del país. Entre las personas que realizaron los bloqueos, se podía observar un gran número de mujeres indígenas. Las personas que manifestaron eran de los departamentos de Quetzaltenango, Sololá y Chimaltenango.